Un empresario que empieza a sospechar de su socio, no en horarios de trabajo porque el tío la verdad es que es impecable, pero la pausa de 2 a 4, no sé, empieza a tener un mal cuerpo de, no sé, espionaje empresarial, por las dudas contrata a un detective y entonces al cabo de unos días el detective vuelve y dice, bueno, ya tengo aquí el informe. ¿Qué hace mi socio? Dice, el socio sale de su trabajo, se mete en su coche, va a su casa, le hace el amor a su mujer, se fuma a su puro y vuelve a su trabajo. Bueno, me quedo más tranquilo la verdad, no creo que no me ha entendido, le voy a tutear. Dice, el socio sale de su trabajo, se mete en tu coche, se va a tu casa, le hace el amor a tu mujer, se fuma a tu puro y vuelve al trabajo.